¡Gracias! ¡Madrid, ven un micrófono ahora y salen pitados! ¡Jeriene, por favor, estoy cansado de escucharlo, Julio! ¡Madrid! Tengo una debilidad, hay que calamidad, vivirás un disgusto El campo está bien, pero el campo está de tierra. El campo es un campo ya obsoleto, en el que si no se invierte, pues se viene abajo. ¿Qué le parece a usted que venga aquí, granero? Bueno, el asunto me parece ideal, la presencia del Real Madrid. A Florentino Pérez le conocemos de los años setenta, que visitó nuestras chabolas y en plena dictadura nadie quería venir por aquí y Florentino se acercó a nosotros. A ver, ¿cuántos de vosotros queréis ser futbolistas de mayo? ¡Todos! Decidme quién es el mejor futbolista. Para mí, Cristiano. Para mí, Casillas. Para mí, Chau Bernández. Casillas. Cristiano. Cristiano. Messi, claro, Messi. Cristiano. 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 Vosotros que sois jugadores, si vuestro entrenador hablara así un poco regular de vosotros, ¿qué os parecería? Mal. Según. ¿Según? Porque si tienes razón, si tú no te empeñas en los entrenamientos, tampoco tienes por qué enfadarte si tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Se gusta yo? ¡Sí! En un banquillo como este empezaron muchos jugadores de la liga BBVA, entre ellos Granero, y él lo que quiere conseguir es que estos chavales que están empezando puedan llegar, por lo menos, hasta donde ha llegado él. Una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Qué bonito, muy bien Irene. Qué chulo. La ilusión de los chavales por triunfar. Es un valle muy bonito de Granero, ¿eh? Sí, la verdad. Parabólicos tenemos ahí y nos dirigimos...